Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos nuestras tres sugerencias para el sexto domingo de Pascua. Les queremos agradecer todos los comentarios que nos han dejado. Hemos tratado de contestarles y vamos a tratar también de aplicar esas sugerencias y de apoyarlos con las peticiones que nos han hecho. Por ahora les vamos a dejar nuestras sugerencias de esta semana. ¡Venid, cantemos todos al Señor! ¡Gritemos a la roca que nos salva! ¡Venid, cantemos todos al Señor! ¡Gritemos a la roca que nos salva! Cantemos la alabanza a nuestro Dios 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 Adiós Adiós Adiós